Hola amigos, hoy quería hablarles de la isla de flores. Según los relatos, hace miles de años, en una isla a la mitad del mar profundo existía una comarca habitada por hombres diminutos. Estos hombrecitos vivían en la oscuridad de las cuevas y se alimentaban de ratas gigantes y de elefantes pigmeos, a los que cazaban con sus primitivas lanzas con puntas de piedra. Se afirma que en la isla había dragones de tamaño descomunal y horripilantes aves depredadoras que sembraban el terror. Se cuenta que este mundo increíble llegó a su fin cuando un volcán hizo erupción y cubrió a la isla con una gran nube de cenizas. Pero no, esto no es un cuento, es la pura verdad. En octubre del año 2004, un equipo de arqueólogos y antropólogos australianos e indonesios publicaron en la revista Nature un par de artículos con noticias espectaculares. En la cueva Liangboa de la isla indonesia de flores se habían descubierto partes de varios esqueletos humanos, entre ellos el cráneo casi completo y otros huesos de un individuo al que llamaron LB1. La reconstrucción de los restos indicaba que los huesos correspondían a una especie desconocida del género Homo, que había habitado la isla hasta hacía unos 60.000 años. Se habían encontrado también piezas de piedra trabajadas para formar herramientas en sedimentos que tenían hasta 800.000 años de antigüedad. Esto demostraba que los misteriosos seres habían llegado a la isla desde mucho tiempo antes. Por las características y el tamaño de los huesos y dientes, determinaron que LB1 era una hembra adulta, pero de un tamaño sorprendente, apenas un poco más de un metro de altura. El cráneo tenía características primitivas, como un volumen interno muy pequeño, comparable al de un chimpancé. Tenía las cejas prominentes y ausencia de barbilla. Los científicos acuñaron el nombre de Homo floresiensis, o ser humano de flores, para esta nueva especie, pero pronto los comenzaron a llamar hobbits. Por su pequeño tamaño y su posible aspecto, similar al de los habitantes de la comarca del Señor de los Anillos, y otras novelas de Tolkien. Junto con los huesos humanos, se encontraron restos de otros animales. Algunos de ellos eran tan raros como los propios hobbits. Por ejemplo, encontraron muchos huesos de estegodontes, un tipo de elefante extinto relativamente común en depósitos de fósiles de Asia. El estegodonte de flores era, sin embargo, una forma enana de apenas el tamaño de un toro grande, cuando algunas especies de estegodontes de otros lugares eran más grandes que un elefante africano contemporáneo. Por las marcas encontradas en los huesos de estegodontes, se podía inferir que los diminutos hobbits cazaban a los elefantes pigmeos usando instrumentos tallados en piedra. Se sabe también que cazaban varios tipos de ratas gigantes del tamaño de conejos grandes, pertenecientes a especies ya extintas, pero emparentadas con roedores actuales de flores y de otras islas cercanas. También se encontraron restos del llamado dragón o varano de Komodo, un reptil de 3 metros de largo y hasta 70 kilos de peso que existe todavía en flores y otras islas cercanas. El dragón de Komodo, por su gran tamaño, pudo haber sido un depredador de cuidado, aunque se puede pensar que los pequeños hobbits podrían haberse defendido de los ataques de los reptiles con sus armas o más probablemente ponerse a salvo con su gran agilidad. Tal vez un animal más peligroso para los hobbits era el marabú de flores, una especie extinta de cigüeña carnívora y carroñera que medía hasta un metro con 80. Los marabúes que existen hoy en día en Asia y África se alimentan de lagartijas y de roedores pequeños. La especie de flores, que era mucho más grande que las vivientes, probablemente capturaba a las ratas gigantes. No es descabellado pensar que también podía atacar a los hobbits o disputar con ellos los despojos de sus cacerías, especialmente si consideramos que el marabú tenía prácticamente el doble de la estatura que un hobbit adulto. ¿Cómo explicar la presencia de este raro contingente de animales en flores? Para comenzar, flores es un sitio muy aislado del resto del mundo. Aunque está relativamente cerca de otras islas, el mar que lo separa de ellas es muy profundo, de manera que son muy pocas las especies que pudieron llegar ahí. En estas condiciones de aislamiento se produce un fenómeno conocido como la regla de la isla. Los animales de gran tamaño tienden a evolucionar a formas enanas, mientras que las especies pequeñas evolucionan en la dirección contraria, originando formas gigantes. En la isla mediterránea de Creta, por ejemplo, existieron en el pasado los mamuts enanos y también un tipo de hipopótamo pigmeo. En varias islas del mar Caribe existieron, hasta hace unos cuantos miles de años, roedores de hasta 200 kilogramos, las llamadas jutías gigantes, y formas de tamaño reducido de los perezosos de tierra, unos animales que en el continente llegaron a ser enormes. En ausencia de los competidores, las especies que generalmente son de tamaño pequeño o moderado, como las ratas, los marabúes o las lagartijas, se hicieron gigantes, y las grandes, como estegodontes o hobbits, redujeron su tamaño hasta ser pigmeas. Otro hecho interesante de la fauna de flores es que desaparece muy repentinamente. En los depósitos inmediatamente arriba del estrato en el que se encontró al ejemplar LV-1, se detectó una capa de ceniza volcánica que indica que hace miles de años se produjo la violenta erupción de un volcán cercano. Este evento geológico probablemente causó efectos ambientales de tal magnitud que precipitó la extinción de los estegodontes, de los marabúes, de algunas ratas gigantes y de los hobbits. De los animales de gran tamaño, solamente el dragón de Komodo sobrevivió a esta hecatombe. El descubrimiento de los hobbits demostró que apenas unos cuantos miles de años en el pasado vivía en la tierra una especie de ser humano muy diferente a la nuestra. Mostró también como estos humanos, al igual que los de nuestra propia especie, convivieron con extraños animales que ya se extinguieron, pero que fueron muy comunes hasta hace apenas unos 11.000 años. De hecho el hombre de flores es como una versión menor del homo erectus de alrededor de un metro a un metro diez de estatura y según los estudios puede haber vivido hace tan poco como 18.000 años o menos, aunque en uno de los últimos estudios apuntan a que realmente se extinguieron hace más de 50.000 años. La isla de flores también hoy en día es muy rara, aunque es muy pequeña, se hablan en ella seis lenguas nativas. Como los comerciantes y misioneros de Portugal se establecieron en la isla en el siglo XVI, su influencia todavía se observa en el habla y en la cultura. De hecho la presencia de los portugueses es la responsable del nombre de la isla, el nombre de flores y de que en un contexto nacional mayormente musulmán, la población de flores sea católica prácticamente en su totalidad. Bueno amigos, espero que les haya gustado el tema que les traje hoy y si les gustó los espero de vuelta otro día. Cuídense un montón.